El día de hoy Johnny Viale entrevistó al expresidente con ojitos de cielo en la misma le hicieron unas cuantas preguntas pero voy a tocar el tema a mi ley nada más habló que los votos de camiemos en 2019 no van para mi ley y tiene fe, además de que prendió unas velas y dijo que se quedan donde están esto es un chamuyo total porque en 2019 lo votaron tanto porque se polarizó a las elecciones cuando Magri generó consensos valija, con Pichetto y vas a eso con la condenada a lo suyo, ¿no? y te quería preguntar algo derivado de eso tus votos, los votos que vos tenés sacaste el 41% de los votos en la última elección ¿a dónde crees que van? ¿se los queda mi ley? ¿se los queda Patricia? ¿se los queda Horacio? ¿a dónde van tus votos? ¿quién los gana? yo espero que queden todos dentro juntos por el cambio ese 41% que debería ampliarse mucho más en la segunda vuelta debería quedarse inicialmente juntos por el cambio yo confío en estos dirigentes que tenemos son distintos pero todos con sus cualidades y también confío que el día después de la PASO todos estemos alineados detrás del mismo objetivo que es sacar a la Argentina adelante como dije, era mentira lo de Macri encima dice que confía en sus dirigentes pero el mismo Macri fletó al lacayo más sometido del pelado siniestro, Ferrario de la legislatura porteña al parecer tanta confianza no tenía en la mano derecha de la recta y es candidato a presidente este mismo, ¿eh? qué raro, che sigamos ministro Massa sorprendanos en este final tan terrible que estamos teniendo a este gobierno haga algo que sirva para el gobierno que viene haga algo que le sirva a los argentinos no para el gobierno que viene sino para el arranque de lo que los argentinos necesitan ponga algún límite a todo el despilfarro que están haciendo a los nombramientos que dijo iba a terminar y que siguen haciendo las empresas del Estado que todas están en una situación ruinosa después de haber hecho un esfuerzo enorme para tratar de achicar pérdidas mejorar el funcionamiento han demolido el ejército de demolición entonces yo le digo tiene una oportunidad tiene unos meses más para anunciar algo serio que realmente baje el gasto público que finalmente los argentinos estamos entendiendo que es el que nos trae la inflación y eso nos trae la pobreza gastar más de lo que tenemos que tengamos políticos irresponsables bueno, actúe responsablemente los únicos que han sufrido las consecuencias de este desastre han sido los jubilados que no les han ajustado y con eso han tratado de disfrazar que estaban haciendo los deberes y eso no es la forma ellos tienen que tener un ajuste de acuerdo a la inflación la forma es parar con despilfarrar parar con usar el Estado en beneficio propio cada uno de los que maneja algo en el Estado hoy lo único que ha hecho es acomodarse en su familia y sus amigos los grandes defensores del Estado han sido unos apropiadores seriales de lo ajeno del trabajo ajeno con impuestos impagables entonces yo digo haga algo antes del final que lo pueda tranquilizar con su conciencia no todos parches Mirá vos, Macri dice que los políticos usan el Estado para su propio beneficio podría empezar con el salame de Gerardo Morales que tiene a toda su genética trabajando en el Estado y es candidato a presidente de Cambiemos tierno Macri raro que no le repregunten y dejen hacer un monólogo ahí pero qué raro viveza de corto plazo el dólar de este el dólar del otro sabemos que todos sabíamos que son solamente parches y algunos todavía festejan qué vivo qué se es esa viveza que yo ya malentendía nos ha destruido como país Laura López Calvo por acá economista usted dijo que en un país en términos normales estamos en hiperinflación sobre la situación económica para el gobierno que asuma ¿cree que se puede levantar el cepo rápidamente como hizo usted? Lamentablemente Laura estamos atrapados sin salida porque yo le diría todavía a San Ler y que hizo una proyección vamos a miles de millones de dólares de reservas negativas eso significa el uso de los depósitos en dólares de la gente que están en el Banco Central porque se están quedando sin dólares o ya se quedaron por segundo con lo cual el cepo sirve cuando vos tenés dólares y es una porquería ¿sabés que pan para hoy y hambre para mañana? ¿qué es lo que pasó? finalmente otra vez pero pero si ya lo tenés ¿a quién le evitas? entonces digo estamos en una situación la cual es muy complicada interesante como el gato fue poseído por la peluca de León aunque no contestó lo del desdoblamiento cambiario estamos al horno no van a hacer nada pero bueno es lo que hay el tipo pasó de socialdemócrata que decía cosas más o menos coherentes pero no las hacía tiraba que había que bajar impuestos y al otro día te lo subía que no había que emitir y emitía en fin así es la política ¡sigua! ¡sigua! ¡sigua!